La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Así que a esta predica le vamos a llamar consejos iniciales ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios inquietó mi corazón para compartirle Le comento de pasito que al igual mi esposa y yo hemos mantenido esa escuela de que cada vez que los hijos van entrando al colegio, que suben un año, que pasan al siguiente nivel, cuando fueron a la universidad creo que más con el primer hijo, siempre con el primer hijo es una nueva aventura y hay un cuidado, una protección mayor no obstante con mis otros hijos igualmente ha sido así, pero hasta el día de hoy, ellos ya son profesionales, ellos ya están ahora en el ámbito laboral que Dios les bendiga, que Dios les prospere, les fructifique a todos nuestros jóvenes que para eso se han preparado igual las recomendaciones, son al diario y ellos a veces hacen un gesto como decir mi papi, mi mami piensan que somos criaturas, pero nunca está por demás así que le vamos a llamar a esta charla, le vamos a llamar consejos iniciales y para eso quiero basar la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 4 del versículo 20 al versículo 27 Proverbios capítulo 4 del versículo 20 al versículo 27 siempre con atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios dice así, hago yo la lectura y usted me sigue por favor, sea en su Biblia o en los versículos que van a salir en la pantalla Proverbios capítulo 4 versículos del 20 al 27 Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal bueno, estas son las recomendaciones iniciales, los consejos iniciales como lo hemos llamado ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? la palabra de Dios lo que nos dice es que por favor, por favor, como hijos de Dios como personas que queremos vivir en sujeción queremos vivir en obediencia, porque queremos vivir en bendición a Dios constantemente durante todo el año le pedimos que nos ayude, que nos guarde, que nos proteja que nos guíe, que nos prospere, que nos levante, que nos sane, que nos restaure, etcétera, etcétera, etcétera un sinnúmero de cosas le pedimos, ¿por qué? porque es nuestro padre, ¿no es cierto? pero si él es nuestro padre, nosotros también debemos hacer caso a las cosas que él nos pide que hagamos y aquí nos está diciendo claramente, dice hijo mío, hija mía, sí, presta atención a mis palabras y a mis razones dice en primera instancia en el versículo 20, que es el versículo inicial de nuestro texto dice presta atención a mis palabras y a mis razones, ¿por qué? porque cada palabra que decimos los padres, cada recomendación que damos a los padres no es de memoria, no es que lo repetimos por repetir o que lo decimos por simplemente molestar, inquietar o perturbar su paz no, no es así, sino que cada palabra tiene una razón y yo quiero un poquito ahondar en esto, ¿por qué? porque si bien es cierto, tengo más de medio siglo de existencia pero no he olvidado las palabras de mi padre y de mi madre que me fueron dichas en las épocas de la niñez, de la adolescencia, de la juventud aún en las épocas en las que yo ya era casado y en mi madurez estaba ya enfrentando como cabeza de hogar no obstante aquellas palabras dichas por mis progenitores siempre tuvieron un gran peso por una simple razón porque lo que nos toca vivir a quienes estamos en sujeción a nuestras autoridades como en este caso los padres ellos ya lo han vivido lo que ha cambiado un poco son las formas lo que ha cambiado un poco son los sistemas pero los peligros las amenazas las tentaciones el pecado siempre ha sido el mismo disfrazado de distinta manera ahora el pecado se le disfraza inclusive de derecho de legitimidad pero sigue siendo pecado la tentación sigue siendo tentación y el enemigo sigue siendo enemigo que vino a cumplir un mismo propósito antes, hoy y hasta cuando él sea sentenciado definitivamente él vino a hurtar, matar y destruir entonces nosotros debemos manejarnos con la advertencia debemos manejarnos con la prontitud y sobre todo debemos manejarnos con la obediencia con la sujeción que ameritan las cosas porque las palabras tienen una razón de ser ¿no es cierto? por eso dice hijo mío atento a mis palabras y a las razones que te voy a dar el segundo aspecto que también lo menciona aquí es el hecho de que al consejo que se da hay que prestarle atención es decir no es como algún rato yo vi en algún muchacho que fue traído a conversar con el pastor ¿sí? y el pastor tratando de de hacer bien las cosas tratando de de hallar gracia delante del muchacho ¿no? le digo mira esto que yo te voy a decir es para que tú prestes atención y trates de cumplirlo porque si no me vas a hacer caso ¿sí? no pierdas tu tiempo no me hagas perder el mío y tampoco generes falsas expectativas a tus padres que te han traído para que yo te hable ¿no es cierto? y el chico hizo un gesto como decir no voy a hacer caso entonces si no va a hacer caso ¿para qué le aconsejo? ¿sí? obviamente yo hice mi parte que fue guiarle aconsejarle ponerle ejemplos etcétera etcétera no sé si los acogió o no los acogió pero aquí nos está advirtiendo dice si te doy un consejo es para que lo atesores es para que lo guardes para que lo medites para que te esfuerces en ponerlo por obra ¿por qué? porque continúa diciendo la palabra de Dios dice porque esto es vida esto va a ser vida para ti e inclusive medicina para tu cuerpo es decir te va a evitar ciertos conflictos del alma que pueden repercutir en el bienestar de tu salud de tu cuerpo es necesario que seamos nosotros pilas que seamos obedientes que avizoreemos un poquito más allá ¿no es cierto? y por ejemplo algo que es muy sabido muy conocido pero muchas veces olvidado es precisamente esto que cuando hay conflicto en el alma llámese pecado llámese de cualquier manera pero que el alma no está tranquila ¿no es cierto? eso luego repercute físicamente por eso dice aquí la palabra de Dios eso luego repercute con condolencias con dolores con ciertas situaciones que aparecen y que desde el punto de vista médico no tienen una respuesta ¿por qué no hay una respuesta? porque el problema está en el alma o sea en nuestros pensamientos en nuestras emociones y en nuestras decisiones pero bueno eso dejemos para otro lado yo quiero destacar nada más en esta charla tres aspectos que contiene la palabra de Dios de lo que hemos dado como una como una lectura oficial y que nos habla claramente en los versículos del 24 hasta el 27 que fue nuestra nuestra lectura oficial y el primer aspecto tiene que ver con lo que nosotros hablamos así que a este primer punto le vamos a llamar ten cuidado con lo que hablas ten cuidado con lo que hablas ¿por qué nosotros debemos tener cuidado con lo que hablas? mire la Biblia a lo largo de toda la Biblia se hablan se dan consejos existe ejemplos ¿si? Jesucristo mismo habló mucho respecto de las palabras de las cosas que salen de nuestra boca porque dice que en nuestros labios está el poder de la vida y de la muerte ¿no es cierto? y es así o sea la postre uno con el vivir con el pasar con los tropiezos o con lo afectado que hemos sido hemos aprendido que las palabras tienen poder y muchas veces el mayor poder reflejado en las palabras que decimos es el poder de la destrucción porque las palabras lastiman porque las palabras ofenden quieren y las palabras terminan matando allá en el libro de Santiago en el Nuevo Testamento en el capítulo 3 se habla mucho al respecto y dice que debemos ser sabios que no seamos de muchas palabras que no nos hagamos maestros muchos unos de los otros porque acarrearemos mayor condenación ¿no es cierto? dice porque hay la lengüita que es un miembro tan pequeño pero que puede acabar con toda la creación ¿no es cierto? entonces dice aquí la Biblia nos advierte dice ten cuidado con lo que hablas ¿si? primero porque las palabras ofenden hieren agreden matan ¿si? segundo porque las palabras no pueden ser recogidas mira lo que ya se dijo se dijo ya está dicho y aunque después quisiéramos enmendar aunque después quisiéramos estar dispuestos a recoger todas las palabras que hemos dicho es imposible ¿no es cierto? las palabras una vez que fueron dichas causaron el efecto que muchas veces no se esperó ¿si? y pues ese efecto ya es irremediable irreparable ¿no es cierto? entonces dice mira guarda guarda tu lengua aguanta un poco piensa antes de hablar examina un poquito cuáles son las consecuencias que pudieran traer esas palabras cuando más aún la Biblia nos sugiere a quienes vivimos para Cristo a quienes queremos hacer las cosas de manera correcta nos sugiere que nosotros debemos tener siempre palabras que edifiquen que consuelen que sean un bálsamo ¿no es cierto? y no palabras sueltas que como digo a la vuelta de la esquina no se pueden recoger y en este sentido hoy hay un gravísimo problema en cuanto a las palabras ¿por qué? porque aquí se refiere obviamente a las palabras que salen de nuestra boca pero hay unas palabras que no salen por nuestra boca que nacen de nuestro corazón de nuestro pensamiento pero que salen a través de nuestros dedos y usted dirá pastor ¿a qué se refiere? bueno a que muchas o todas las palabras que salen de nuestro interior se reflejan en los deditos ¿sí? a través de las distintas redes sociales es terrible terrible lo que nosotros vemos lo que sucede a través de las redes sociales le comento que este era mi puesto siempre antes de pasar a predicar siempre estaba yo aquí en la primera banca con mi esposa con mis hijos cuando coincidíamos en uno de los cultos que teníamos teníamos tres y los vamos a volver a hacer y había personas de bancas cercanas que se acercaban a saludar conmigo con mi esposa con mis hijos y eran muy amables muy afables etcétera etcétera pero cuando yo topaba el tema de redes sociales principalmente en épocas preelectorales en donde saltan las pasiones por una u otra postura yo no sé por qué tanto nos apasionamos debe haber algún interés de por medio no tengo idea ya hablaremos más adelante de eso porque acá en el Ecuador en nuestro país estamos vísperas de un periodo de elecciones no voy como nunca lo he hecho política simplemente voy a hablar de cómo manejarnos los cristianos ante este tipo de circunstancias digo había gente que se acercaba cariñosa muchos de ellos inclusive halagaban la palabra que Dios ponía en mi corazón y en mis labios etcétera etcétera pero cuando hablaba de redes sociales y les decía por favor las redes sociales me están dejando ver quién verdaderamente somos cada uno de nosotros quiénes somos cada uno de nosotros las redes sociales lo que ponen lo que reenvían lo que ponen like lo que consienten lo que aprueban etcétera etcétera me deja ver verdaderamente lo que nosotros somos y no coincide con lo que nosotros aparentamos o con lo que decimos ¿no es cierto? ¿por qué? porque esas son las palabras ahí sale el verdadero yo si yo reenvío una cosa que está mal dicha yo no puedo justificarme y decir yo no lo hice solo reenvié si no estoy de acuerdo ¿por qué reenvío? si yo pongo algo digo no no fue contra nadie pero lo estoy sugiriendo y estoy dando lugar a que muchas personas elucubren piensen o interpreten cualquier cosa de lo que yo he puesto aunque yo quiera mostrarme inocentemente y decir no, no fue mi intención yo lo único que quería era bueno pero al ponerlas resulta que es mucho mejor hablarlas porque los gestos del tono de voz nos permitirán tener una adecuada interpretación o lo más cercano a la intención real pero cuando yo escribo cuando yo pongo las personas pueden poner el tono y la interpretación que quieran por eso punto uno consejo inicial para este año 2021 ten cuidado con lo que hablas otro aspecto y dice y no que tengamos cuidado con la perversidad de nuestra boca y la iniquidad de nuestros labios bueno el segundo aspecto que se desprende del texto que lo vimos es que nos dice que tengamos cuidado con lo que miramos segundo aspecto ten cuidado con lo que miras y miren tus ojos lo recto dice la palabra de Dios y aquí hay que considerar dos aspectos la una que es lo que nosotros miramos y en eso pues insisto y y y una vez más exhorto con mucho amor con mucho respeto para decirle que es lo que usted está mirando en la televisión en las redes sociales en las distintas páginas a las que se tiene acceso por por el internet etcétera etcétera que es lo que usted más mira no es cierto porque si usted pasa mirando cosas que no vale la pena pasa mirando cosas que contaminan su alma pasa mirando cosas que que contaminan su visión que alteran inclusive sus emociones vea son cosas que no edifican y eso a la postre pesa eso se vuelve una mochila se vuelve una carga que en el decorrir de la vida cuando nosotros necesitamos estar siempre livianos libres de cualquier situación de esa naturaleza que que impida el recibir las bendiciones de Dios o que nos impida actuar con la santidad y la prontitud la diligencia que requiere nuestras vidas como cristianos si a la postre eso va a terminar pesando entonces no mire cualquier cosa no mire cualquier cosa porque aquí viene el segundo aspecto dentro de este segundo punto la una es mire que está observando y la segunda es mire con que ojos está observando porque también todo depende del ojo con lo que lo mires no es cierto entonces si usted en todo ve mal en todo está diciendo es que así ha de ser es que por este lado y todo le lleva al lado malo al lado negativo al lado perverso al lado malicioso no es cierto por favor examine su ojo ahí nos habla la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6 versículos 23 y 24 cuando uno ve las cosas con el ojo bueno y cuando uno ve las cosas con el ojo malo todo está en tinieblas no es cierto así que seamos sabios seamos prudentes seamos cristianos seamos personas de bien entonces hay que ver con que ojo miramos y también nos recomienda en el texto que es nuestro texto oficial dice no mires atrás no mires atrás no regreses a ver ¿por qué? porque cuando nosotros volvemos la mirada atrás nos puede pasar lo que le pasó a la esposa de Lot a quien se le recomendó sal de la inmundicia de Sodoma y de Gomorra dirígete y camina rápidamente hacia el monte porque Dios va a emitir un juicio no regreses a ver no regreses a ver cuando uno regresa a ver en su vida cuando uno ya tiene otros propósitos otras metas otros objetivos que es lo que obviamente debemos fijarnos en este nuevo año ¿no es cierto? uno regresa a ver cuando añora o cuando regresa a ver añora ¿por qué añorar las cosas pasadas? ya están pasadas las buenas o las malas las malas son las que más llaman la atención ¿no es cierto? yo regreso a ver cómo era en la juventud mi vida pecaminosa ese tipo de amistades cómo me reía pero eran otras épocas era la época de la torpeza era la época de la ceguera era la época de la irresponsabilidad porque yo a su vez era parte de responsabilidad de mis padres pero hoy no hoy ha cambiado ¿no es cierto? y estoy hablando por mí también lo he mencionado a mis hijos que efectivamente ellos también tienen que mirar antes era la época del relajo del chiste de la broma y de todos sonrisas antes ahora ya son profesionales ahora ellos ya están trabajando ahora ellos ocupan un lugar en una jerarquía dentro de su trabajo dentro de la sociedad nos guste o no ¿no es cierto? ellos tienen sus jefes y tienen su gente también a quienes tienen que mostrar y demandar sin palabras el debido respeto ¿no es cierto? entonces dice no mires atrás la época pasada ya pasó ¿sí? ahora hay que poner los ojos hay que tener siempre un nuevo norte y caminar en pos de él en las cosas en las cosas malas hay algunas que no han sido malas pero que ya no convienen por el transcurso del tiempo precisamente por las distintas etapas que vamos atravesando pero otra aún en las cosas buenas no hay mucho que volver la mirada atrás ¿por qué? y usted dirá pero si son cosas buenas porque a veces uno vive de glorias pasadas ¿no es cierto? ya lo que se consiguió se consiguió lo que se logró se logró lo que en aquel momento fue de euforia fue bueno fue lindo nos hizo sentir bien el éxito perfecto ya pasó si yo me detengo en aquellas cosas pasadas me estaciono y eso es peligroso entonces mira o perdón ten cuidado con lo que miras ¿no es cierto? mira con buenos ojos si tu ojo no está bueno examina tu vida ya vamos a concluir con esto ¿no es cierto? que el versículo clave que es el 23 ¿sí? examina tu vida examina tu corazón por favor mira con total honestidad lo que observas a donde prestas atención ¿sí? porque eso puede estar contaminando tu vida y hay que caminar bien hay que caminar correctamente hay que tener siempre la senda de justicia y por esa es la que hay que ir esa nos trae paz esa nos trae gozo esa nos trae seguridad y sobre todo nos trae bendición y el tercer y último aspecto que topa este texto que hemos tomado como punto de partida que es Proverbios 4 del 20 al 27 los dos últimos versículos hablan de por donde estamos caminando entonces a este le vamos a llamar ten cuidado con tus caminos ten cuidado con tus caminos ¿no es cierto? y a eso se refiere no únicamente a a mirar el camino realmente ¿no es cierto? a mí mucho me advierten en ese sentido cuando conduzco en la noche principalmente ¿sí? a veces mi visión un poquito se me falla y corro el riesgo de caer en un bache de caer en un hueco o de tomar a lo mejor no darme cuenta de una señal ética etcétera etcétera ¿no es cierto? pero no se refiere exclusivamente a eso más bien se refiere a cuáles son los lugares las personas que nosotros frecuentamos ¿no es cierto? o sea ten cuidado con tus caminos ¿a dónde es que tú te diriges con frecuencia? yo no estoy hablando de que al trabajo que es obvio que hay que ir todos los días o cuando presencialmente había en las clases etcétera etcétera sino tus caminos la intención de tu corazón esa necesidad que surgía en ti por ir a tal o cual lugar para encontrarte con quién para hacer qué a eso me refiero ¿no es cierto? ahora para que le voy a dar una ayudadita para que esto pueda ser mejor entendido y mejor apreciado inclusive para saber cuáles son nuestros caminos yo le quiero pedir que con toda honestidad con toda honestidad revisemos nuestro lenguaje y revisemos nuestras nuestros modales ¿sí? entonces veamos nuestros modales veamos nuestro lenguaje examinemos un poquito qué tipo de conversaciones acaparan nuestras vidas y eso nos dará la pauta para saber cuáles son nuestros caminos cuando la Biblia nos dice que por favor caminemos por el camino recto es decir que vayamos por la senda de justicia por aquella que Dios ha puesto en nuestras vidas que a nuestro lado nuestra diestra nuestra siniestra pues puede haber toda la perversidad del pecado del mundo pero eso que queda a un lado nosotros mantener nuestros ojos puestos en Jesucristo el autor y consumador de la fe ¿no es cierto? entonces es necesario que nosotros revisemos nuestros caminos y nos termina diciendo en este mismo tercer punto que es ten cuidado con tus caminos nos dice efectivamente que no miremos ni a diestra ni a siniestra ¿no es cierto? es decir aprendamos a no ser curiosos metidos y chismosos y lo voy a repetir en femenino para que no haya resentimiento de parte de las mujercitas diciendo solo a los hombres se dirige no aprendamos a no ser curiosas metidas y chismosas y ya lo dije para los hombres ¿por qué? porque lo que muchas veces nos hace desviar del camino es precisamente esto la curiosidad la curiosidad vea hay un refrán que dice la curiosidad mató al gato tomando en consideración que el gato tiene siete vidas así se lo dice ¿no es cierto? así se conoce este mito y claro a veces somos cristianos gente de bien de buenas decisiones tratamos de hacerlo correcto tenemos muy claro el panorama sabemos cuál es nuestro objetivo sin embargo la curiosidad por saber un poquito de aquí por conocer un poquito de acá es lo que nos ha llevado a acometer crasos de errores así que yo le pido yo le pido que tomemos en consideración esto ¿por qué? concluyo con lo siguiente porque sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida y le complemento con algo que también dice la palabra de Dios porque de la abundancia del corazón habla la boca yo solía decir que de la abundancia del corazón habla el Facebook ahora hay muchas redes sociales más acepte estos consejos iniciales que nuestro padre nos da y nos dice hijo mío está atento a mis palabras y a mis razones que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo de Jesús y si Dios lo permite nos estaremos viendo el próximo domingo también gracias el próximo domingo